Desperté sin ti La casa se me vino encima Pensándote, buscándote Dime qué pasa ¿Qué diablos hiciste con mi vida? Dime cómo hago Por olvidar tus besos Dime cómo hago yo Si no te tengo En esta casa, casa No se me pasa, pasa Las ganas de poder despertar contigo Dime cómo hago Por olvidar tus besos Dime cómo hago yo Si no te tengo En esta casa, casa No se me pasa, pasa Las ganas de poder despertar contigo Dicen que perro que ladra no muerde Nunca pensé lo que podía pasar Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde Y ahora fue que yo entendí ese refrán Tu actitud y la mía chocando Extraño escucharte aunque sea gritando No quise tenerte hasta que te perdí Y aunque te perdí, te sigo esperando En mi guerra tú eres mi confort Dejaste mis brújulas sin norte Ahora soy un barco a la deriva Y todo daría porque algo te importe En mi cama duerme tu silueta Mi almohada guarda tu perfume Hoy despierta mi casa vacía Llena de recuerdos que me consume Dime cómo hago yo Dime cómo hago yo Si no te tengo En esta casa, casa No se me pasa, pasa Las ganas de poder despertar contigo Dime cómo hago Olvidar tus besos Dime cómo hago yo Si no te tengo En esta casa, casa No se me pasa, pasa Las ganas de poder despertar contigo Tú me enseñaste a ser quien yo soy Pero no me enseñaste a vivir sin ti Tú me enseñaste para donde voy Pero ya no estás conmigo y me perdí Vive sin rencores pero con memoria Y olvidaste todas las historias Pero aunque te duele y no quiera Tú nunca podrás borrar de tu mente nuestra historia Y aunque no sé si volverás Yo sigo aquí soñando verte al despertar Y aunque no sé si regresarás Sigo queriendo todo contigo na' más Dime cómo hago Para olvidar tus besos Dime cómo hago yo Si ya no te tengo Dime cómo hago Olvidar tus besos Dime cómo hago yo Si no te tengo En esta casa, casa En esta casa, casa No se me pasa, pasa Las ganas de poder despertar contigo Dime cómo hago Dime cómo hago yo Tienes conmigo Tienes conmigo Y ya no te tengo